Que chau, que chau, aquí el Kernel, y bueno, así les trae un episodio más de Lifeless Planet, y este sería el episodio número 5 Puta, wey, ¿cómo me piden este pinche juego, cabrón? Me lo piden, pero como... Wey, ¿para dónde tengo que ir, wey? ¿De dónde venía yo? No me acuerdo dónde, ching... No creo que sea para... Ok, para acá no es... Uy, wey, ¿estoy fuera del pinche planeta o qué pedo? Bueno, vamos a avanzar Les digo, ¿cómo me piden este pinche juego? Kernel, sube Lifeless... Ok, anochecer Kernel, sube Lifeless Planet, estoy esperando el próximo episodio ¿Qué pedo, wey? No te apuras, etcétera, etcétera, wey ¿Pero qué quieren que haga, wey? Ustedes se la pasan pidiéndome juegos a los... Oh, ok, 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 ya vemos esas pichis plantas raras que se mueven, cabrón Ustedes se la pasan pidiéndome juegos, wey, a diestra y si... Aguanta, se me hace que esa madre me va a atacar Pues la perga, wey, ¿qué pedo, qué pedo? Ok, ya salió, ¿no? Ok, creo que ya no hay problema, verga, wey, ahora el pedo es cuidarnos de esas chingaderas O sea, tengo que hacerle como que... ¡Uy! ¡Épale! A ver, es que esa madre me va a brincar Ok, ya pasó, ya pasó, no hay bronca Yo creo que si paso rápido no hay pedo, ¿ah? Ok, ahí está La bronca es que no pase tan cerca de la pinche planta Que si no me carga el pinche payaso, el clown Aquí no hay bronca, yo creo ¡Ay, wey, 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 wey! Tranquilo, aguanta, jajame la pinche cámara Les digo, en Lifeless Planet también, la neta, es un juego que me gusta mucho Pero desafortunadamente, últimamente me han estado pidiendo un puta madral de juegos, cabrón ¿Qué es el que sube esto? ¿Qué sube lo otro? A ver, aquí no me gusta mucho esta onda, wey ¿Qué es el que sube esta madre? ¿Qué sube Papers, please, wey? ¿Qué sube Eurotroa? ¿Qué sube...? Wey, si ya saben, cabrón Que no tengo... Todavía no termino Lifeless Planet, wey ¿Para qué, virga, me piden más pinches juegos, cabrón? Bien que les gusta el pinche pedo Ay, no, hay que embroncar al pinche y quedan en a la verga El fin es que voy, vean, vean, vean que se mueve, wey Verga, wey Ey, ¿qué pedo? ¿Qué piensan de la pinche marciana que salió, cabrón? Está un poco bizarrona, ¿no? Aguántalo, agarro A la verga Ok Me he encontrado con una nueva forma de vida mortal He matado, he matado a mis compañeros casi al instante Es enorme y arremete contra mí Cada vez que me acerco Aunque parece tener un punto débil Cada vez que ataca se queda inerte durante unos momentos Como si recuperase las fuerzas Es entonces cuando es posible incluso ponerse encima de la criatura Sin miedo alguno Tal vez pueda usar esto en mi provecho Ok, entonces me están dando a entender que me puedo subir arriba de la planta, ¿ah? Pero aguanten, quiero ver qué hay acá, wey Bueno, acá de plano se mira muy culero, ¿ah? A la verga, wey Pero vean esas mamadas Yo de plano, wey Chingue su madre el coma No, wey, por ahí no va a pasar, cabrón No, además no quiero perder vidas Mejor sigo la ruta como va, ¿no? Además puedo subirme arriba de esta madre Les digo yo, la neta, cabrón Yo ya hubiera dado No es que sea culero, ¿verdad, wey? Pero, oye, cabrón Verga, wey Yo ya haría el compa por muerto O sea, verga Si no regresó En quién sabe cuánto pinche tiempo A la verga, wey Voy a ir a arriesgar mi pinche vida Les vuelvo a repetir Yo, depende, wey Si es un camarada muy cabrón Allá abajo hay una planta Y se me hace que va a prender como chupacabras, wey Oh, la verga Ok, ahí está Les digo, también depende del compa, ¿no? En esta situación A ver, ahí les va esa pinche pregunta Ya saben que ca... A la verga, algo prendió ya What the fuck, ¿qué es eso, wey? ¿Qué mierda es eso, wey? ¿Es una estrella o qué verga es eso, wey? No sé No sé, pero algo me está alusando, cabrón Y me sigue, ¿verdad? What the fuck, ¿qué es eso? La verga, wey ¿Qué es esa chingadera? No, 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 no sé No sé Oh, debe ser la luna, wey Yo creo El pinche solo Alguna manera, sí A ver, ahí les va Les digo, ya cada semana les dejo Bueno, cada vez que hago un gameplay Les dejo Este, una pregunta Por cierto Algo, algo que me gustaría preguntarles Hablando ya acerca de estos gameplays Que son walltrack Y que obviamente, pues, necesitan Oh, la verga, wey Necesita que le dé seguimiento A estos juegos Porque, pues, obviamente La gente está esperando, ¿no? El próximo episodio Lo más pronto posible Ok, solito está saliendo Ah, mi pregunta es la siguiente Miren, yo siempre grabo un gameplay Por ejemplo, si es un walltrack Grabo, por ejemplo, Life is Planet Grabo un episodio Y, este Y ya no, lo subo Y me espero a que opinen Y comenten ustedes A ver qué pedo Y así queda, ¿no? Mi idea Y ya después Obviamente ya que veo los comentarios Y todo ese pedo Ya veo sus opiniones Grabo el próximo gameplay O sea, bueno Cuando ya veo que Porque no me gusta subir Dos gameplays del mismo ¿Ustedes qué piensan? A ver, díganme ese pedo ¿Les gustaría ver series Así seguidas? Por ejemplo Life is Planet ¿Les gustaría ver, por ejemplo, el 5? Y luego el episodio 6 Así seguidito Porque, bueno Yo no tendría No tendría ningún pedo De hacerlo, wey A verga, wey Aquí se empieza a poner Más culero, wey ¿The fuck? Eh, les digo ¿Les gustaría ver así Los episodios seguiditos? O, eh O quieren que les siga variando Así como, por ejemplo Un día Lifeless Planet Este, el gameplay que le sigue Sería Peppers Please El gameplay que sería Seguiría Sería Breaking Point O alguna madre Así ¿Ustedes qué dicen? ¿Quieren ver el gameplay seguidos? Yo siempre leo todos los comentarios A veces hay gente que dice Que no los leo Que no pareciera, wey Pero sí leo todos los comentarios A verga, aguanten Tranquilos, tranquilos Sí los leo, wey Pero obviamente Pues ustedes no saben A qué hora Es por eso que a veces Me ven despierto a las 5 O 6 de la puta mañana Ahí en Twitter ¿Por qué, vergas? Porque, pues Estoy leyendo los comentarios Mensajes Preparando series Renderizando Y tal Porque obviamente Mi tiempo lo ocupo A veces en otras pendejadas Como que Oh, bueno Me refería al porno Pues ese tipo de cuestiones Entonces Les digo por eso, ¿no? Entonces quieren ver Gameplay seguidos Porque, por ejemplo Ahorita termino de grabar Este episodio, ¿no? Y podría Obviamente aprovechando Que tengo el tiempo de sobra Podría grabar El próximo episodio Y así tendría ya Dos gameplays de Lifeless Planet El peor es de que No sé, wey A mí me gusta Improvisar los gameplays Y también me gusta Ir fresco en el canal Pues no me gusta así como que Oh, ya estaba pregrabado Esa mamada Y luego la gente dice Wey Pero ¿Por qué no lees Mis comentarios, wey? Que te dejé en el episodio pasado Pues porque grabé Dos gameplays seguidos Pendejo Entonces por eso les digo Que a la verga Que hay una planta No la había visto, cabrón Ok, ok Vamos a darle la vuelta Mejor a esta madre Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Quieren ver gameplays seguidos? De esta manera Podemos avanzar más en una serie O sea, grabo dos gameplays De putazo y lo subo O simplemente este También la otra cosa Que pensé para darle solución A esta mamada fue Podría A ver, que escucho ruidos acá Como algo que puja, ¿no? Podría grabar gameplays más Más cortos O sea, si no Gameplays no tan largos Para tratar de subir Por ejemplo, si grabo gameplays De veinte No, de quince minutos O trece minutos Que tengan que ver Con Waltrax Así de esta manera Pues No me No tardo tanto, ¿no? O sea, porque obviamente Pues como Yo tardo en subir gameplays Y subo dos gameplays al día Porque Ustedes entenderán Que mis gameplays Son demasiado largos Entonces No es la misma Que un wey Que un youtubero Que sube doce minutos O diez minutos O qué puta puñetas Yo sé Wey, ya me estoy perdiendo No sé ni para dónde Vergas debo de ir Para acá Definitivamente No, para acá me carga El puto payaso Cabrón Entonces les digo La solución es esa Wey, puedo grabar gameplays Seguidos O sea, acabando de grabar Este grabo el próximo episodio O simplemente Puedo ir así como les digo Grabar Esperar a que hagan sus comentarios Y después Grabo el otro gameplay Pero obviamente Pues voy a tardar Algunos días En grabarlo Y subirlo Porque pues No puedo tampoco Descuidar algunas series Aquí que vergas Por dónde bajo Es que esa pinche chingadera A ver Ok, no Por aquí no es Wey Va a cargar esa mamada Ok, creo que es por acá entonces Pero hay que esperar A que esa madre salga ¿No? Oh, oh, oh Es para arriba Ok, es para arriba Ok Ok, kernel Ya vamos progresando Vamos avanzando cabrone A pesar de que está un poco oscuro Eh, no veo a la perfección Yo probablemente Ustedes en el gameplay Lo vean más Ya mejor Mucho mejor el video Porque pues obviamente Les repito Siempre pasa por un proceso El pinche video Para que se vea mucho mejor Pero Si, no sé La verdad A mí me gustaría subir los gameplays Lo más posible Voy a ver si agarro una conexión De internet más pasada de verga Es que tampoco me quiero volver El pinche youtubero Así de subir tantos gameplays al día O sea, además estoy a gusto Subiendo dos gameplays Al día Eh, hay días que nomás Subo un gameplay Y es porque la neta Me dio hueva a grabar O porque la neta No me alcanzó el tiempo O me cupeo en otras mamadas Y el día que no suba gameplays Es porque de plano Si me pasé de verga O sea, me la pasé viendo Demasiado porno de enanos O porno de midgets Entonces, pues no me dio chance Hija de tu puta madre Me salió la pinche chupacabras Hija de tu puta madre Wey, what the fuck Ey, me asustaste mi amor ¿Por qué eres así de violenta conmigo? Ah, se pasó de verga Ok, a ver, a ver, a ver Vamos a continuar entonces Entonces les decía yo Imagínate que estás en el planeta Pues ¿Qué mierda? Verga, no había nadie ahí, wey No había pinches plantas Ah, vale Más acuata La verga ¿Dónde me dejó? ¿Me dejó hasta atrás? ¿O qué verga? Oh, no, no Ok, vamos otra vez a la escena Ah, vale verga, wey ¿Por qué me regresan tanto? Voy a tener que verle otra vez la cara A esta hija de puta, wey Yo les digo, pues Total, no estás solo en el pinche planeta El planeta es para ti solo Y vale verga Wey Cabrón, ¿irías a buscar a tu compa, wey? Oh, no Ya no, ya no sale la escena, wey El pedo es que aquí ponde vergas me voy Para acá arriba, ¿no? A lo mejor la cara de ella era diciéndome Tienes que ir por acá arriba, carnal No, no Ok, de plano se puede ¿Dónde me salió la planta esa, wey? Me salió aquí a la derecha Ok, ahí están las rojitas Esas madres presiento que me van a A la verga, wey Pero si ni se ven, cabrón Ok, entonces a la izquierda Me imagino que tengo que pasar por el medio Ok, ok, ok Entonces, volviendo Estás solo Tu compa no aparece a la verga Tu compa no está Y bueno, pero sabes Probablemente sepas Y porque ya tuviste la pista Pues del otro cabrón, wey Que te encontraste Que te dijo ¿Sabes qué, wey? Eh, todavía hay alguien aquí vivo Cabrón ¿Qué pedo? ¿Por qué no lo vas y lo buscas? Pero, wey O sea, en serio Ir a buscar un cabrón, wey Un planeta que no conoces Además de que Te empiezas a encontrar Con que ahí resulta Hay vida, wey No sé Yo no sé, wey Wey, en serio, wey ¿Aquí por dónde vergas voy a pasar? Creo que no debe ser por ahí Ahorita voy a pararme A checar bien Porque Ahorita Ahorita sí pasé Y Ahorita sí pasé Y no me No me No se me encajó ni madres Ya hasta cuando estaba ahí enfrente A ver, vamos a ver en can Ahí está ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué reel! Me ven en los testículos Cada vez que te brincas así No, antes de esa ventana Wey Yo pensé que la ruca esta La marciana Esa ovni de mierda Se había matado Pero no Está todavía Viva la cabrona Ok, entonces A ver Pues definitivamente Creo que sí Tengo que pasar por ahí A ver ¿Hay una manera de acercar esta madre? A ver Ok, ok, ok Ya alcanzamos a ver Wey, las hierbas están bien chiquititas Wey, no mames ¡Qué puta! Uh ¿Qué pasa si paso así brincando? A lo mejor esa es otra, va ¿Puedo pasar brincando? O sea, si las brinco A lo mejor no me No se me encajan A lo mejor porque las pinches Esas ramas sienten En la pisada Y se activan Yo qué verga sé, cabrón O sea Yo nunca he estado en Marte Pendejos O sea, que no empiezan a decir ¡Kernel, no mames! Esas madres no funcionan así Wey O sea, tengo cara De que he estado en Marte O qué verga A ver Aquí no hay nada No wey, apenas si cae Se me encaja esa pendejada Y aquí parón de verga No traigo pistolas O podadora O alguna madre así No, no traigo nada de eso Oh, a ver, a ver, a ver Aguántame, aguántame ¿Vieron que ahí arriba ¿Vieron que ahí arriba había como una estructura Que se podía seguir? ¿Podría ser esa parte? No, pero no creo Porque Aquí ya estoy muy atrás A ver Ok, ya me subí esta piedra A ver Ok Ok Oye, en serio, wey O sea, no es para acá Es para acá Rompeme las bolas Cada vez más, Kernel ¡Oy, wey! Neta, que qué pinche sapo, cabrón Que no se me haya encajado esa madre Wey, qué suerte la mía, wey Qué pinche suerte la mía de orangután, wey La neta, no lo puedo creer, wey Casi se me encaja Y no lo miré venir O sea, simplemente fue Fue una cuestión de A la virga, qué pedo Otra de esas chingaderas Vale, verga Jesús María y Jesucristo No puedo creer lo que está pasando, wey Este juego cada vez se está poniendo Un poco más raro, wey Eh, más bizarro No sé si lograr llamarlo sexual Digo, lo podré Ey, ¿alguien de ustedes me puede aconsejar Si lo puedo llamar también sexual? Porque no sé O sea, cuando vi la Marciano Me asusté Pero También tuve una erección O sea, es algo raro ¿Ustedes les ha pasado alguna vez? ¿Alguna cosa así rara de ese tipo? O sea, que se sienten Con ese miedo Pero que a la misma vez Sienten como que El pene se les pone Pues No sé cómo decir esa palabra Porque suena un poco Vulgar la palabra Pero Se podría decir que A la verga ¿Qué verga se está disparando aquí? A la verga Ando metido bajo la puta piedra Les digo Esa sensación de que Tienen miedo a algo Que se asustan Pero Ay, güey ¿Cómo decir esa palabra? No la quiero decir ¿Se les para la verga? O sea, no quería decir la palabra Pero pues creo que es el término Más correcto Que puedo decir Ay, cabrón, güey No, la neta La marciana se ve que tenía A good body ¡Cernel! No entiendo Ese fucking idioma ¿Qué? What the fuck ¿Qué dijiste? O la verga Algo me aventaron Me aventaron piedritas de atrás ¿O qué vergas? ¿Vieron que me aventaron Como piedritas? ¿Y aquí para dónde? Puta puñeta Para acá Ya no quiero ni pisar La pinche tierra, güey Porque la neta Donde quiera salen esas Aguas, aquí me brincaron Esas madres Vamos, vamos Uy, 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 uy No, ya acá la cagué, güey Aquí no va a ser Ok, acá está el pinche tronco Este Ey, a mí se me hace Que sí tiene algo Algo erótico esta madre Porque vean Esos pinches palos Que se atraviesan, güey Esos pinches palos Te da la impresión De que De que se ponen calientes Pues se ponen cachondos, güey Ven a algún No se vaya A poner directo A mi culo A mi astronautín Y le vaya a perforar, ¿no? A la verga, güey Vamos, kernel ¡Ah! ¡Pum! Acá leve, leve, leve Para que no sienta el golpe, ¿no? El golpe Aguas, aguas, aguas Aquí hay uno Aquí hay uno abajo Ay, güey Ay, güey, güey Yo no iría a rescatar A un cabrón, güey Ni de pedo, güey Mejor Ay, güey, güey What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué andas de...? ¡Ah, la verga! Güey, no hay vida ¿Y qué es esa mierda? ¿Qué? 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 Este episodio? Porque parece ser que aquí es el checkpoint Este, déjenme ponerle esta madre Porque acuérdense que se me está mamando el oxígeno No sean pendejos Hay que ponerle pausa Se me mama el oxígeno Este Quiero que me digan una cosa Esta pregunta es como la pregunta final Y la más importante de todas ¿Quieren que grabe dos gameplay seguidos? Ahorita no Ya no voy a grabar el próximo episodio Pero O sea, supongamos que hubieran dicho Ustedes que dijeran Kernel, Simón, graba los dos episodios seguidos Ahorita pararía este episodio Y continuaría con el otro, ¿no? Ah, no sé O es más, estoy pensando si lo grabar o no de una vez, güey ¿Sabes qué? Sí lo voy a grabar Mejor no dejen su pregunta Mejor voy a parar este episodio Y este, en el próximo episodio les dejo esa pregunta Para que Pues ya diferente, ¿no? Formulada Así que bueno Espero que les haya gustado este episodio Ya saben, si les gustó Eh, pues no se les olvide darle un me gusta Agreguen los favoritos Suscríbanse al canal Eh, díganle Feliz Navidad a su mamá Güey, ¿por qué es eso? ¿No son? ¡Rayo!